Gástrico. Gástrico presenta Ponle Play, una emisión con la música nueva que más o no en nuestras bocinas y audífonos durante los últimos siete días. Segunda emisión de Ponle Play en Gástrico.tv en este 2023 y ya casi se acaba enero ya. Es hoy, al menos para los que están escuchando esto muy lejos en el año, siempre, bueno no siempre, pero a veces pasa que te encuentras un podcast y empiezas a escuchar para atrás. Bueno, pues este es el 27 de enero del 2023 y ya se acabó, ya se acabó el mes, se fue, adiós. Pero no sin algunas buenas canciones de algunos artistas que ya habíamos escuchado antes, quizá en 2022 o quizá muy al principio de este año, que están por lanzar disco, pero pues no nos quedamos sin música nueva en Ponle Play. Así que va por ahí. Ponle Play. Abrimos con lo nuevo de Gorilas que salió esta mañana, se llama Silent Running y la hacen al lado de Adeleye Omutayo. Y pues es una canción para viernes, para viernes sin exagerar, que tiene muchos tintes pop, como lo suelen hacer siempre los gorilas, y que se une a los sencillos que ya habíamos escuchado, Skinny Ape, Baby Queen, New Gold y el track que da nombre al próximo disco, Crack Island, al lado de Thundercat. El álbum sale el próximo 24 de febrero, así que mientras, a disfrutar este sencillo. El álbum sale el próximo 24 de febrero, así que mientras, a disfrutar este sencillo. El álbum sale el próximo 24 de febrero, así que mientras, a disfrutar este sencillo. El álbum sale el próximo 24 de febrero, así que mientras, a disfrutar este sencillo, ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Esto fue Ponle Play Donde reunimos la música nueva que más nos gustó y queremos compartir contigo Gracias por habernos acompañado en esta edición de Ponle Play Escúchanos todos los viernes en cualquier aplicación en donde escuches podcast Ponle Play es una producción original de Gástrico Diseño de audio del Tello Producción de Rogaland Hasta la próxima Gástrico Gástrico Todas partes De aquí a todas partes Gracias por ver el video